Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huevozingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Pharma 2. Muy bien, continuamos con más de la información dentro de esto que es Noticias Salga y damos parte a la información correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito ya dentro de lo que es Puebla. Regularizan servicio a recolector de basura en Coronango. El alcalde de Santa María Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, dio a conocer que la recolección de basura en su demarcación se ha comenzado a normalizar y adelantó además que buscarán ampliar los horarios y días de servicio con la adquisición de otro par de camiones recolectores, lo que permitirá que al menos tres veces a la semana se pueda hacer el servicio de recolección y con ello mantener las calles del municipio limpias, sobre todo en la zona de Misiones de San Francisco, que es donde concentran a la mayor población, pero será mediante la aprobación en Cabildo que se determine la adquisición de las unidades. Finalmente resaltó que la propina a los responsables del servicio recolector es opcional, por lo que queda prohibido que exijan un pago a la ciudadanía, pues en su administración dijo no se tolerará dicha acción. En otro de los temas, en otro de los municipios, autoridades implementan acciones de prevención y seguridad en Chautzingo. Tras los hechos registrados el pasado lunes 5 de noviembre en el que se registró un asalto al transporte público del municipio de San Lorenzo Chautzingo, la Dirección de Seguridad Pública en conjunto de la Regiduría de Gobernación dio a conocer mediante un comunicado que estará realizando dispositivos de revisión al transporte público, así como a vehículos particulares y transeúntes con la intención de inhibir y erradicar la delincuencia en su demarcación y con ello mantener acciones de prevención y seguridad para con la población, por lo que al mismo tiempo exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier ilícito o actitud sospechosa a las autoridades mediante el número 248-48-261-50. Así es que bueno, pues ahí parte de la información para que también hagan sus denuncias dentro de lo que es aquel municipio. Por otro lado, Ayuntamiento de Domingo Arenas continúa realizando acciones en beneficio de la población. Con la finalidad de evitar accidentes delimitando de manera correcta el arroyo vehicular, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que encabeza Javier Meneses Contreras, durante esta semana terminó de realizar trabajos de limpieza sobre la prolongación reforma y sobre el camino de la colonia de Chahuac, así como del foro en el parque del municipio, el cual dijo estará monitoreado para evitar que los jóvenes principalmente lo sigan utilizando como baño público, ya que de ser sorprendidos serán sancionados. Dentro de esas actividades lo que estamos haciendo en esta semana es terminar por limpiar la prolongación reforma, de tal manera que se descubran las cunetas y la tierra se elimine de esa zona. Se ve un poquito más amplio la carretera, puede transitar mejor los señores que vienen en bicicleta y el objetivo es que tengan una mejor visión de esa vialidad. En la colonia de Chahuac estamos ampliando, ahí ya existía sobre la carretera, a las laterales ya existía más o menos una dimensión de como metro y medio, dos metros, que pareciera ser una banqueta simplemente que no tiene concreto, pero en esa zona pueden caminar correctamente los niños que van a la escuela hacia la colonia de Chahuac. La intención es volver a retomarlo, volver a ser la vía para que los niños, las carretas, los animales transiten a la lateral y no sobre la carretera. De esa manera evitamos accidentes y es lo que estamos proyectando. Existen otros movimientos que estamos haciendo con la limpieza del kiosco, no el kiosco, el foro, una zona que ha sido abandonada desde hace muchos años, mucho material de desperdicio que está ahí, realmente hay jóvenes que se van a hacer pipí en esa zona. Nuestra intención es limpiarla, vamos a asignar una cámara de televisión en esa zona para sorprender al joven, adulto, quien sea que vaya a hacer pipí, pues realmente lo vamos a sancionar. Asimismo, agregó que después de rehabilitar el tubo con la que surten al municipio de Agua Potable desde la zona del volcán, personas desconocidas lo volvieron a vandalizar, por lo que tendrán que repararlo nuevamente a más tardar este fin de semana. Con respecto al agua potable y en la zona del volcán o donde tomamos el agua, después de rehabilitar esa zona, de colocarle el tubo prácticamente la semana nos volvieron a trozar el tubo y pues la tenemos que reparar a más tardar, yo creo que un sábado estamos reparando esa zona. Son pequeñas acciones, pero bueno, que tienen como finalidad pues que nuestra comunidad siga por el bienestar. Muy bien, pues ahí parte lo que sucede dentro de lo que es el municipio de Domingo Arenas con respecto a estas acciones para el bien común. Dentro de otro de los municipios, dando continuidad a más de la información preparada para este viernes ya 9 de noviembre de 2018, le comento que dentro de lo que corresponde a la cabecera distrital, familias de fraccionamiento hogares Sedén 1 en Huejotzingo, pidieron el apoyo o piden el apoyo de las autoridades para conectarse a la red de drenaje municipal. Y es que tras notar una problemática desde hace más de tres meses consistente en el brote de agua en las coladeras y un mal olor, habitantes del fraccionamiento hogares Sedén 1, ubicado en el cuarto barrio de Huejotzingo, solicitaron a las autoridades en función su apoyo para conectarse a la red de drenaje municipal, pues denunciaron que ni la constructora ni la inmobiliaria les dieron detalles del cárcamo existente al adquirir su vivienda, el cual aseguraron es el causante de esta problemática, aunado a la serie de acciones anómalas que presuntamente realiza el actual comité del fraccionamiento, del que dijeron solicitan una cuota de 200 pesos por familia sin que hasta la fecha los servicios al interior sean eficientes para quienes habitan ahí, por lo que hicieron hincapié en no adquirir una vivienda en dicho conjunto habitacional, ya que dijeron sentirse defraudados ante la carencia de servicios básicos y por lo cual solicitaron nuevamente el apoyo de las autoridades municipales, pues resaltaron que el beneficio sería para evitar todo el fraccionamiento, pues ahí parte de la problemática que viven algunos de los vecinos, o si no es que todos allá en este fraccionamiento. En Guajotzingo también servidores de la nación continúan realizando el llamado censo para el bienestar, con la finalidad de continuar realizando el llamado censo para el bienestar, este martes y miércoles un grupo de los denominados servidores de la nación llevaron a cabo frente a la presidencia municipal de Guajotzingo el registro de adultos mayores de 68 años y más, personas con alguna discapacidad, jóvenes sin empleo o con la intención de recibir una beca, como posibles beneficiados de los programas federales durante el siguiente sexenio. De acuerdo a los servidores de la nación, el censo consiste en tomar una fotografía de la persona, así como de su credencial de elector por ambos lados, y concluye con una firma digital del solicitante, y en el caso de quienes son menores de edad, se solicita su CURP y la firma del padre o tutor. Finalmente dieron a conocer que hasta el momento tienen cubierto cerca del 50% del municipio, sin embargo, continuarán caminando casa por casa hasta el 29 de noviembre para levantar dicho censo, que en el caso de la delegación Texmelucan, en el que se encuentra Guajotzingo, abarca desde Santa Rita, Clahuapan, hasta las dos Cholulas. Así es que, pues bueno, ahí parte de esta actividad de los servidores de la nación, que este jueves y viernes estuvieron en la Junta Auxiliar de Santana, Shanmimilulco. Por otro lado, Balacera en Shanmimilulco, precisamente, deja tres personas muertas. Los hechos ocurrieron minutos después de las 20 horas de este jueves, cuando vecinos del fraccionamiento real de Guajotzingo reportaron un tiroteo que concluyó metros más adelante, hasta donde elementos de la Policía Municipal de Guajotzingo llegaron para encontrarse ya solo con un automóvil baleado con más de 20 impactos y en su interior los cuerpos sin artes de un hombre y una mujer, que fueron identificados como José Luis y Leticia, mientras que una fémina más de nombre Yasmín, de 20 años de edad, aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladada por paramédicos al Hospital General, en donde finalmente se decretó su muerte. Ante lo ocurrido, elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, así como para dar inicio con las investigaciones correspondientes. Lamentables estos hechos generados dentro de lo que es esta Junta Auxiliar del municipio de Guajotzingo y, por supuesto, no solamente dentro de la demarcación, sino lamentables todos estos sucesos que tienen que ver con la inseguridad que se viven en la gran mayoría de los municipios, no solo del Estado, sino prácticamente en todo el país, del cual, pues esperemos muy pronto se pueda realizar o se tomen acciones para, pues, erradicar o inhibir de una manera que, pues, a la población o que la población se mantenga más segura, se sienta más segura ante, pues, bueno, ya a pocas semanas, ya escasas semanas de que, pues, se dé entrada o, bueno, que entre el próximo sexenio que encabezará Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, pues, de alguna manera, pues, ahorita ya algunos municipios o la mayoría de los municipios dentro de lo que es todo el Estado han iniciado labores, han iniciado actividades con este trienio del 2018 al 2021 y que, bueno, pues, ya están trabajando en parte dentro de lo que es este tema de la inseguridad. Así es que, pues, esperemos que pronto haya resultados favorables para poder erradicar esta situación que, repito, se vive no solamente en uno, dos o tres, cuatro, cinco, seis municipios, sino prácticamente en todo el Estado, en toda la República Mexicana. Lo bueno, pues, de esta manera, por nuestra parte, ha sido todo en esta ocasión. Le reitero, nos siga, nos, le dé like a nuestra página en Facebook, principalmente, que es Garco Producciones y, por supuesto, también siga la página en YouTube, el canal en YouTube, que también lleva el nombre de Garco Producciones, para que conozca de la información más relevante que se va generando dentro de lo que es la región Tlaxcala-Texmelucan y también dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, dentro de lo que es ya el Estado de Puebla, así como de conocer algunas otras notas a nivel nacional, que, por supuesto, tienen que ver con nuestro Estado, con nuestro país, con nuestro municipio y prácticamente, pues, con nosotros mismos, porque normalmente le damos a conocer, les compartimos ahí en estas páginas, principalmente, información de interés general. Así es que, síganos en nuestras redes sociales, estamos como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, mi nombre es Omar García, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien, le deseo que tenga un estupendo fin de semana, lo estaremos esperando a partir del siguiente lunes, alrededor de las 9 y 10 de la noche, en redes sociales, principalmente. Esto fue todo aquí, en Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!